Arroz Rojo con Chicharos un ajo si está muy chiquito un diente entero yo aquí tengo una mitad un cuarto de concentrado de tomate un tomate y un cuartito de cucharadita de sal primero lavar el arroz muy bien un limón un limón más ¡Gracias! escurrir bien toda el agua colocar un sartén en la estufa agregar la cucharada de aceite de oliva calentar a fuego medio durante 30 segundos aproximadamente agregar el arroz y tostar a fuego medio de 15 a 20 minutos importante estar revolviendo para que se dore uniformemente aparte se va a preparar la salsa agregamos en la licuadora los 375 mililitros de agua el jitomate previamente partido lo que es la sal medio diente de ajo la cebolla y el concentrado de tomate licuar muy bien ya está dorado como se puede apreciar apartamos del fuego colocamos una cacerola a fuego medio y añadimos la salsa tapar y dejar que hierva aproximadamente dejamos 5 minutos cuando empiece a hervir vamos a agregar el arroz y el agua comenzó a hervir vamos a añadir el arroz movemos suavemente tapar bajar el fuego a fuego bajito vamos a cocinar alrededor de 10 a 13 minutos un poquito antes vamos a añadir los chicharros se puede dar durante la cocción una o dos movidas solamente el arroz para asegurarnos que se esté cociendo parejito no más porque se puede batir han pasado 9 minutos movemos un poco como ven ya no falta mucho para que se reseque el agua vamos a agregar los chicharros tapamos tapamos y esperamos y esperamos 3 minutos más el agua se ha resecado por completo como se observa probamos lo que es el arroz ya está blando entonces ya te apagamos la estufa vamos a tapar dejamos así unos 3 minutos y listo no olvides compartir esta receta suscríbete a mi canal y nos vemos en la próxima hasta pronto y listo y listo